Vamos a hablar ahora de cómo sería tocar la música cubana, cómo podemos hacerla. Yo intento enseñarles cómo tocar, por ejemplo, un bajo, en esta zona de aquí, imitando, por supuesto, un contrabajo o un bajo eléctrico, les pleno enseñarles a hacer tumbao, lo básico y algunos ejercicios y algunos tipos de tumbao. Y también quiero enseñarles cómo hacer, cómo imitar una percusión cubana en la caja del instrumento, que como vemos es, tiene bastantes sonidos propios que pueden, que son diferentes entre sí, por el registro del cello. De la misma manera se aplica a la caja, que es donde están, donde se encuentran los registros. Hay registros graves, hay registros más agudos, hay diferentes formas de tocarlos. Voy a más o menos explicarles un poco, voy a enseñarles dos o tres ritmitos que les van a servir. Y después vamos a tocar algunos temas, donde yo voy a hacer todos los instrumentos y voy a explicar un poco cómo sería el paso a paso de cada tema. Y ya, bueno, espero que disfruten esta sesión del video, que para mí es la más interesante. Vamos a hablar ahora de cómo hacer la clave cubana, que es el elemento omnipresente en prácticamente toda la música cubana, está guiada a través de la clave. Aunque a veces no se toque en los temas, la clave siempre va a estar constante. La clave debe ser, cuando toquemos música cubana, algo que esté siempre sonando en nuestras cabezas. Vamos. La clave es lo que hacía. Vamos a dividir la clave en dos. Vamos a dividirlo en dos compases. El primer compás sería. Y el segundo compás sería. Ahora vamos a hacerlo con un tiempo, para que vean dónde cae la síncopa. Si no saben lo que es síncopa, es un desplazamiento del acento. O sea, en vez de hacer. Sería. Eso es una síncopa. Deben saber bien dónde, si no saben tocar la clave, saber dónde caen la síncopa. Para que tengan eso, ya lo vayan incorporando en su cerebro. Porque la música cubana es síncopas y acentos en síncopas y contratiempos. Casi nada de tiempo en la música cubana. Y bueno, eso es lo que da el sabor cubano, ¿no? Pero es muy fácil perderse en la música cubana por esta cuestión. Porque hay muchos elementos rítmicos complicados. Y cuando estemos tocando, estamos atendiendo a todos esos elementos. Y nos vamos perdiendo, a no ser que los tengamos interiorizados. Así que, vamos a hacer esto. Ahora, dividimos la clave en dos partes, en dos compases. Primera parte. Segunda parte. La clave se va a tocar, o empezando por el segundo compás, o por el primero. Cuando comenzamos por el primer compás, le llamamos 3-2. Esto porque en el primer compás hay tres notas. Y en el segundo hay dos. Cuando empezamos por el segundo compás, le llamamos clave 2-3. Esto no parece tan importante, pero sí lo es. Porque es un error muy común. Cuando estamos tocando un tema, que algunas personas que no saben bien tocar la clave, toquen la clave al revés. Y la música va a quedar desplazada, o no va a quedar bien. Entonces, yo recomiendo escuchar canciones, temas. Y tratar de buscar la clave y ver por qué está en 2-3. O si está en 3-2, o por qué está en 3-2, o por qué está en 2-3. Casi siempre es por los acentos. Los acentos del tema deben tener concordancia con los acentos propios de la clave. Los acentos que está dando la clave, que son la misma clave. Esta clave que acabo de tocar es la clave del son. Hay otro tipo de clave, que es la clave del guaguancó. Que es prácticamente igual, solo que en la tercera nota se atrasa un poco y todos los demás son iguales. Pero eso le da una dinámica muy diferente, un simple atrasamiento de una nota. Da una dinámica completamente diferente. La clave del guaguancó sería así. Como ven, es muy diferente a la clave del son en cuanto a la dinámica, pero es prácticamente igual. Solamente tiene una nota atrasada. Estudien las dos claves con un metrónomo, colóquenlo en 60 pulsaciones por minuto y comiencen. Busquen dónde están los tiempos fuertes y dónde no están los tiempos fuertes en la clave. Y después hagan al revés, hagan a 2-3. Después hagan la clave del guaguancó, que es prácticamente igual. Pero siempre tengan en cuenta esa nota que va desplazada. Enfaticen esa nota que es la clave del guaguancó, valga la redundancia, que sería... A, después, 2-3. Cuando van a escuchar temas y no encuentren la clave, eso es bueno para practicar cómo iría la clave. Si iría 3-2 o 2-3. Tienen que tocar la clave de las dos maneras, arriba del tema, y ver si suena correcto. O sea, si suena... Si los acentos están en concordancia, el que no está familiarizado con esto, le va a parecer que le va a parecer igual que sea 2-3 o 3-2. Pero si escuchan bien, si escuchan bastante, van a aprender a reconocer cuándo un tema es 2-3 o 3-2. Esto es bueno porque lo que le da el sabor cubano a la música es la coreografía de acentos y síncopas. Y si esta coreografía está desnivelada o no está en concordancia, va a sonar gallego, como le decimos nosotros, que no va a sonar cubano. A otra cosa, ya cuando aprendan a tocar la clave y traten de tocarle los temas, traten de olvidarse de cómo es una clave y traten de disfrutarla para que sepa cubano realmente. Porque la música cubana hay que disfrutarla, hay que disfrutar todos esos elementos rítmicos, que son complicados, pero una vez que están interiorizados, van a ser fáciles del domenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!